Si con más sentimiento que nunca, hoy le cantamos al amor chiquitita Al ritmo de deseo, dar lleno, sube la manito al río Si, 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 si Te dedicas a abrazarle, acariciarle y besarle, pero sé que no te gusta el man Y lo haces por vengarte, tú no has podido superarme Y ahora finge la felicidad, me lo pasas por delante Pero ayer es puta parte, me lo juro que a mí me da igual En cambio a ti si va a costarte, no va a ser posible olvidarme Solo espera que el hombre te pida la prueba de amor Y te vas a acordar Que como yo, no hay otra igual, ahora lloras, no me van a reemplazar Te acordarás, es la verdad, cuando me empieces a extrañar Me darán ganas de buscar, no me has dejado jamás Con ti como yo, no hay otra igual, ahora lloras, no me van a reemplazar Solo es que a ti te va a cortar, mi maluco pasará Cuando te entregues pa' olvidar, este petito que está acá Y me querías reemplazar Pues no chiquitita, a un deseo, a un deseo ranchero no se le reemplaza Sufre, sufre Para hacer bailar a tu corazoncito, mi amor Te acabo de la otra parte, me cansé y te cansaste Decidimos mejor terminar No sé por qué buscas vengarte, pasándome otro por delante Que como yo, no hay otra igual, ahora lloras, no me van a reemplazar Te acordarás, es la verdad, cuando me empieces a extrañar Me darán ganas de buscar, no me has dejado jamás Porque como yo, no hay otra igual, ahora lloras, no me van a reemplazar Sabes que a ti te va a gustar, mi maluco pasará Cuando te entregues pa' olvidar, este petito que está acá Y como yo, como yo, no hay dos Sufrirás y llorarás Oye Cascarita, le diganle este temita A nuestras viejitas que te quisieron reemplazar Que sufran, sufran Caen las producciones Deseo ranchero Para hacer bailar A tu corazón Sí, mi amor